En diálogo con medios de comunicación denominado Camerino Aliancista, los jugadores de la máquina amarilla Diego Chica y Cleider Alzate hablaron con periodistas sobre la actualidad del equipo. Ha sido dos años muy buenos, muy positivos. Cada uno tiene su propio balance, cada uno tiene su propia calificación. Y en este momento, el presente, la alianza, seguramente ninguno se va a salvar. Estamos todos, estamos en deuda, todos estamos en bajo nivel y por ende yo creo que los resultados. A propósito de la charla, se le preguntó a Cleider Alzate sobre alguna división al interior del Camerino y esto fue lo que respondió. Soy conocedor de lo que soy, de lo que he aportado en el grupo, por ende son dos años y por ende quisiera seguir haciendo muchísimas más cosas. Con todos mis compañeros me las llevo muy bien, con todos los directivos me las llevo muy bien. Por su parte, a Diego Chica, uno de los últimos jugadores en llegar a la institución, le preguntamos sobre su continuidad para el segundo semestre. A los siglos que he llegado siempre dejo puertas abiertas, siempre entrego lo mejor, el 120% y eso es lo que quiero hacer con Alianza Petrolera. En cuanto a mi contrato, vuelvo y lo repito, firmé contrato un año, llegué hace un mes, me queda hasta el 20 de diciembre y si el presidente ve que el trabajo mío es valorado y sirvo para el grupo y seguir entregando todo, encantado de seguir perteneciendo a esta maravillosa institución. Diego Chica y Clayder Alzate esperan recomponer el camino y salir de este bache lo más pronto posible con el equipo amarillo y negro de Barranca Bermeja. Tenemos que sacar un resultado, jugando bien, jugando mal, jugando largo, jugando pronto a pelotazos. Es ligarla, es nada más ligarla porque hemos hecho ya buenos encuentros y de igual manera no hemos sumado. Es tomarnos esa confianza y esperemos que en este próximo partido sea el de la revancha. Alianza se prepara para su juego el próximo lunes ante el Atlético Bucaramanga en el estadio Daniel Villa Zapata.